si quieren comprar los juegos online más baratos para llenar g2a.com, link en la descripción bienvenidos a un video más mineral, bienvenidos a un nuevo video, estáis por fin si ya con el PES 2017 vamos a jugar un FC Barcelona contra un Arsenal a ver cómo nos va a ver Barcelona perfecto, a ver opciones generales, lo voy a poner en estrella porque después les voy a mostrar un video en la dificultad leyenda así que, estrella, 7 minutos, perfecto, uniforme, voy a ponerme el de visitante del FC Barcelona y el de visitante del Arsenal están más unidos, a ver, empezar el partido estamos en el Camp Nou FC Barcelona, Arsenal FC 2017, vamos a ver mis primeras impresiones a ver me de Mascherano vamos Giorgia Alba con el carril izquierdo y esta toca con Neymar 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 Senta Neymar Altrapa Petersich Giorgia Alba y ya está Neymar Forest para Neymar ojo Neymar ojo Neymar ojo Neymar ojo Neymar ojo Neymar ojo y iba a ser un golazo iba a ser un golazo iba a ser un golazo si el balón si a Neymar no se le acababa el campo Neymar Neymar y va en Rakitic y va en Messi 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 quita es el mejor word de este juego Rakitic pero en el FIFA no en el en el FIFA es mejor Cristiano Ronaldo en Aaron Ramsey Olivera Nirut juega con ADF Sánchez en chileno para llegar a Mascherano nooo nada bien corte de Mascherano ok viene aquí Dalí Ramsey Fransey con el pelo de Messi Fransey con el pelo de Messi se caaa uuuu mal quero noo ¡como Messi! gol 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 del Arsenal 1 a 0 ganará el Arsenal al fútbol Barcelona a Ramsey lo, lo que no me gusta mucho es la... repetición es que tardan de... que tardan demasiado agua del primer tiempo hacer para el club de barcelona para que se ven que la viste a 3 se acaba el primer tiempo una sola ganar al final al club barcelona segundo tiempo a ver si podemos remontar este partido no falta pero que hay que disfrutar bien sánchez 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 corta 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 bien sacó que rance y te estén en la garra para dónde peter para dónde peter chica la última jugada va a ser para hacerlo para mí ella palen de tocar última jugada se da córnera saque de meta última jugada va a ser para mí acá el partido 1 a 0 cuando está en la nacional en el camino pero esto no esto no acaba si voy a hacer otro partido porque tengo que irme ganador tengo que irme ganador perfecto voy a jugar barcelona contra alemania con alemania de las mismas alienaciones a ver qué tal si nos va este partido a ver si nos vamos a este vídeo con una victoria de la verdad que se que es de la vida un juego para aprecio y en el campo el campo como con todo el otro lado de la zona para la área de si si FONERA, NADA MAESCERANO OSSI, OSSI Cuidado que el PSI le pega bien, cuidado Vamos tranqui Vamos, cuidado Defiendan, defiendan, hijo mio Terce... Teggen la de pasar por muy poquito César Mancú, Barcelona 0 a 0 Saca el Teggen INNER MAKITI OJO CUIDADO 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 QUE VIENE MARIO GÓMEZ OH MY GOD COMO FAYA ALGO ASI POR DIOS COMO LA HA FALLADO LAMENTABLE LAMENTABLE LO DE MARIO GÓMEZ OJO CUIDADO MESI NO Entra en MESI no EPEGA WIPSI EPEGA EN LARCO MESI MESI Me pongo todo, que pasa con eso Piqué 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 OJO CUIDADO ¡Oh, cuidado! ¡Casi! ¡Pero! ¿Mi defensa está tonta o qué? Mi defensa... Mi defensa está atontada Mi defensa está atontada 1 a 0 gana Alemania ¿Y qué? Acá al primer tiempo 1 a 0 vamos perdiendo otra vez Y se queda penal, ¿no? ¡Cuidado! 2 a 0 Alemania ¡Golazo de Neymar Jr! ¡Sí señor! ¡Qué golazo de Neymar Jr! 2 a 1 el marcador En el Camp Nou Veamos repetido ese golazo de deymar junior vámonos que golazo de la verdad ni yo pensé que en peso pudiera yo marcan un gol y encima de esa categoría vean que golazo que golazo con la cuncura con la cuncura le voy a pegar le pegué y me asi deymar cabeza deymar mucho más que me deymar 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 ahhh arbitro de toque arbitro como cuidado Févenil yudal traxte por la mano izquierda a centrar 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 cuidao Févenil el centro en venerado Cilcela radani a béisbol 3 a 1 3 a 1 Neneymar Neneymar a alemania al segundo partido 3 a 1 perdemos otra vez no voy a jugar a ver voy a usar francia francia contra el cuidado bien aquí 2-0 2-0 y ella me retiro de este juego yo me retiro 2-0